AAAAAAAA Oye! Si! Nos fuimos con la primera monito! Lando suelta! Oye! Por el que le gusta el embo! Que me quede ser checos en la ciencia! Vamos! Tú! Tú! Tienemos todo! 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 Tenemos todo! Tienemos todo! Tienes que seguire! Tienes que seguire! Busque su lugar, Tienes que no me voy a instalar. ¿Verdad por el fiel? Me escondedando en la cotorrea! Cuento para mi barra y me lo tengo a tu sola! Me mando porra, Te gano y te tuve de chines! Te regalas suelte! AXIQIERA NO SE VA CA OCAR! PERO LA VENA DE NO SE VA CA OCAR! 해서 oye la vi don et la casa la vi Mujeres solteras Como yo hacer sin ti Como alejarme de ti